Los hospitales del país siguen en crisis, en particular los del sur de la isla, reclamaba el alcalde Luis Rizarripagón, que ninguno está energizado, están dependiendo de plantas de generación eléctrica. De hecho, porque el sur prácticamente está sin energía eléctrica también, pero se supone que en estas emergencias se le dé prioridad lo que llaman áreas críticas en energía eléctrica a sitios como los hospitales. ¿Cuál es la situación de los hospitales en el país en estos momentos? Está el licenciado Jaime Plá, el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Saludos, licenciado. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cómo está la situación en los hospitales? Pues mira, todavía quedan bastantes hospitales sin energía eléctrica, especialmente como mencionaste al principio del programa, el área azul es un área muy afectada, el área de Mayagüez, el área oeste también está muy afectada. Como sabe, el hospital de la Concepción, pues es un hospital que tiene un sistema especial de coronelación que lo ayuda muchísimo. Pero los demás hospitales están también en el área metropolitana. Increíblemente hay también algunos hospitales como el hospital Capestrano. En Sidra, el hospital Panamericano, tampoco tiene luz. Así que tenemos unos cuantos hospitales con luz y quizás con una situación adicional, Penchi, que tiene que ver con la distribución de diésel, porque la mayor parte de todas estas facilidades de salud funcionan con diésel. Y alguna gente me dice que hay escasez de diésel, es muy posible que eso sea correcto. No fue lo que yo oí de parte del secretario de DACO, pero bueno, pudiera ser posible que no hubiera suficiente diésel en Puerto Rico. Pero yo creo que también hay un problema serio de distribución en los periodos de emergencia, porque el diésel no se utiliza todos los días. Entonces, cuando de momento hay una emergencia, hay medio millón de personas en Puerto Rico o comercio que piden diésel cada tres días. Y yo creo que es muy difícil tener un sistema de distribución para esa cantidad de personas cuando esos pedidos son cada tres o cuatro meses. Pero cuando uno le pregunta al gobierno, ustedes están listos para una emergencia, uno está hablando de ese tipo de cosas. Ya aprendimos de María que hay un problema de distribución de diésel. Y que hubo crisis. Bueno, pues entonces tenía que articularse antes de que viniera el huracán o la tormenta, cuando comenzamos un sistema de distribución. Y eso no ha pasado, ¿verdad? Y entonces los hospitales se afectan. Mira, si por lo menos hubiera un sistema de distribución de diésel prioritario. Yo tengo, por ejemplo, la llamada de lo que llaman los parciales de los servicios de salud mental. Los parciales de algunas de las organizaciones de salud mental están teniendo problemas porque ellos no utilizan la cantidad de diésel que utiliza un hospital. Tienen unas plantas más pequeñas y se les está haciendo sumamente difícil que los distribuidores regulares le entreguen diésel. Así que nosotros debíamos, en lo que tú muy bien dices y a lo que voy a elevar al COE, a ver cómo le suena o si no al gobernador en su momento, que los sistemas aquí se articulen de tal manera que cuando hay una emergencia tú le des prioridad a los servicios de salud, luego le das prioridad a los servicios esenciales y después le das prioridad entonces al resto de la población. Ese es el discurso oficial que se le está dando prioridad a la emergencia en zonas críticas. ¿Cuáles son las regiones críticas, las áreas críticas, los hospitales y las plantas de homeo? Pero parecería que no se está dando o que esa prioridad no se está dando en la práctica. ¿Hay alguna promesa específica a ustedes, a la asociación de hospitales, de cuándo los hospitales que no tienen energía eléctrica van a estar energizados? ¿Para qué día? ¿Para qué hora? Yo tengo buena comunicación ahora con Luma. Tengo una persona que se me asignó y hablo con ella con frecuencia. Y las cosas que me han prometido las han cumplido. Ayer se hizo el área de Manatí, del cual estuvimos discutiendo, pero me dijeron, mira, el área de Mayagüez tiene problemas de averías. No es que yo prenda el sistema de Costa Azul o el que le toque a ellos y que yo pueda llegar. Tengo averías. En el área azul tengo averías que hay que reparar antes de poder llegar. Eso que usted está diciendo no se lo han dicho al país. Han hablado de energizar con Costa Azul y con Aguirre. Entonces hay averías en el sur, por lo que no se le puede dar prioridad a estos hospitales del sur. Por lo tanto, la contestación para el resto de los residentes del sur del país es la misma. O sea, no se va a poder energizar el sur. Sí, yo no sé si vamos a estar tanto tiempo como con María, pero ya vamos con una semana, como bien dice, ¿verdad? Llevamos cinco días. Este evento se empezó a producir el sábado y desde el sábado hubo sitios que estaban sin luz. Pero yo te tengo que decir que anoche tuve una buena noticia porque estaba en oscuridad en mi apartamento y de momento se prendió la luz. ¿Verdad? Y una buena alegría. Eso fue Guaynabo, ¿esos Guaynabo, San Juan? Eso es, bueno, yo me gusta decir que es Río Piedra. Yo soy un fanático de Río Piedra, pero pues ya Río Piedra existe solamente en el pensamiento de los que tenemos una visión por la Universidad de Puerto Rico. El sector de Río Piedra. Bueno que usted está informando de otras cosas, además de los hospitales. La mayoría de los hospitales, sí, no es reportero nuestro para la revista Medicina y Salud Pública. La mayoría de los hospitales tienen energía eléctrica o la verdad es que no. Yo creo que debemos tener una veintena de hospitales que todavía están en planta. Hay 68 hospitales en Puerto Rico, ¿verdad? Así que probablemente queda una cuarta parte, una tercera parte de los hospitales que todavía tienen algún asunto pendiente con energizarse. Y los que tienen planta, entonces tienen el problema del acceso al bíceps. Y los que tienen planta, yo he tratado de ayudar a resolver algunos casos más críticos, pero sé que en Ponce se logró resolver. Pero le están entregando una cantidad menor a la que ellos están pidiendo, ¿verdad? Pero yo me alegro que si ellos lo pueden mantener con medio tanque lleno todo el tiempo, estamos resolviendo. Porque en caso de emergencia tú no puedes pedir la comida completa, pides lo que necesitas realmente, ¿verdad? Licenciado, ¿qué tipo de paciente está llegando a los hospitales en estos momentos? Pues mira, está llegando el paciente regular que llega, pero también hay muchos pacientes que no tienen luz, que puede tener una situación de asma o falta de oxígeno, y entonces están llegando a los hospitales. Porque tú sabes que en Puerto Rico, mi cálculo personal es que probablemente hay unas 15 o 20 mil personas encamadas en Puerto Rico, de una manera o de otra, o dependientes de algún tipo de servicio, o de alimentación, o de oxígeno, o de terapia respiratoria, o en ventilador, que están dependiendo de electricidad. Y esos están distribuidos por todo Puerto Rico. Y esas personas, cuando escasea la luz y cuando se agota las baterías que tienen, pues tienen que ir al hospital a resolver. ¿Cuántos dijo usted que hay? ¿Cuántas personas en Puerto Rico? Yo calculo que deben haber como 15 mil personas en las casas que están dependientes de algún tipo de servicio, de home care, o de sistema de mantenimiento de la salud eléctrica. ¿Eso significa que esas son personas en riesgo de muerte, si no se les resuelve la situación? Sí, en María se habla de los tres mil y pico de personas que murieron, ¿verdad? Y entonces, pues, hubo una gran discusión si esas eran muertes relacionadas con María o no. La realidad es que la definición que había de muerte por un evento catastrófico era el evento directo como tal. O sea, me cayó un palo encima, me pasó un río por encima, lo que fuera. Pero los eventos que pasaron en Puerto Rico posterior a María, de la falta de luz, de las personas que no podían dializarse, de las personas que no podían ver a su médico porque su oficina estaba encerrada, causaron muchas muertes adicionales que puedes decir, oye, esto tuvo que ver con el efecto secundario de María. Y ahora pudiéramos tener personas que muevan que tengan que ver con el efecto secundario de Fiona. Bien. La impresión que usted tiene es que no nos vamos a recuperar este fin de semana. O sea, la información que usted tiene de Luma, la está sacando porque está preguntando por los hospitales. Pero bueno, pero usted, de ahí uno puede deducir lo que va a pasar con el resto del país. Yo me imagino que el sur y el oeste de Puerto Rico va a tardar un poquito en llegar a la luz. Yo no tengo dudas porque eso es lo que sucede, tú sabes. Sí. ¿Y qué ha pasado con la gente con COVID? La gente sigue yendo al hospital con COVID a pesar del huracán o no? La COVID se nos olvidó, la COVID se nos olvidó, pero hay, yo no he visto los números de hoy, pero hay como 235 o 250 personas con COVID en los hospitales al día de hoy. O sea, que el COVID sigue. El COVID sigue. Sí, el COVID sigue. Eso ha pasado a una segunda plana y ya lo vemos como una cuestión natural. Y entonces pues lo hemos añadido a las principales causas de muerte que hay. Eso hay un artículo que salió en el New York Times ayer, donde se habla de que el COVID está siendo la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Y en Puerto Rico, pues, cuando se mueren tres, no, pero cuando sumas todos los muertos que ha habido este año, es una de las principales causas de muerte, si no la primera. Porque han muerto mil y pico de pacientes. Sí, yo creo que es la primera. Yo tengo la impresión de que es la primera. O sea, económicamente, ¿cómo ha impactado esto? Digo, quizás es muy, muy temprano para precisar, ¿verdad? Pero tiene que haber impactado este huracán a los hospitales, económicamente. Oye, lo impacta porque le daña equipo. Le crea un problema de que, pues, si no hay dinero, hay que ir a comprarlo al precio que sea. Si por casualidad hay un problema de agua, hay que ir a comprarlo. Bueno, los suministros han seguido fluyendo bien y las medicinas. Así que eso no ha sido un problema mayor. Pero las otras cosas, sí. Y tú sabes que el costo de todo esto ha aumentado dramáticamente. Así que conseguir personas adicionales que trabajen para reparar cosas en el hospital. Yo tengo un hospital en Fajardo que se le dañó el chiller. Y la realidad es que ha sido un proyecto importante para ellos para poder conseguir un chiller alquilado para llevarlo, para poderlo montar, porque el sábado se les dañó el chiller. Y entonces, pues, están preocupados con sus pacientes. Pero ha sido un trabajo fuerte que han tenido para asegurarse de que siga funcionando el hospital. ¿Hay algún hospital que haya sufrido pérdidas materiales? O sea, en términos de que haya tenido alguna estructura deteriorada o por el paso del huracán. Yo no tengo información de ninguno. Pudiera haber que alguno tuvo alguna filtración de agua. Tú sabes que el agua es como algo que entra por los sitios que tú menos te la esperas, ¿verdad? Puede que algún techo se haya dañado o algo, pero no he oído de circunstancias materiales importantes en lo que tiene que ver con la estructura de los hospitales. ¿Los hospitales cualifican para tener algún tipo de ayuda ante la declaración de desastre mayor que ha sido extendida a distintos puntos de la isla o los hospitales no cualifican? Pues todo depende de la condición del hospital. La mayor parte de esos dineros o vienen de SBA o vienen a través de FEMA y entonces hay unos requisitos especiales y atienden de manera prioritaria las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones con fines de lucro no se atienden a través de ese sistema. Puede ser que con Small Business, pero Small Business tiene unas limitaciones, por ejemplo, que tú no puedes tener más de 500 empleados trabajando. Pues un hospital de 150 camas sobrepasó los 500 empleados trabajando en el hospital. Así que eso limita muchísimo lo que se puede obtener. Pero siempre, por ejemplo, en Ponce tú tienes dos hospitales sin fines de lucro y es posible que ellos puedan obtener algún dinero de FEMA. No creo que el SBA lo puedan obtener. Bien, gracias, licenciado. Nos mantenemos en comunicación. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Cuídense. Jaime Plá, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. 20 de los 68 hospitales del país aún no ha sido energizado. Una parte, casi prácticamente una tercera parte de los hospitales. Los que tienen menos esperanza de energización porque hay aderidas en la zona son hospitales de Mayagüez y de Ponce. Mi nombre es Luis Penchi y aquí cubrimos la ciencia aún en emergencia porque la ciencia es noticia. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com